Desde que no te fuiste, no soy yo Tengo una camisa nega, aunque venga, tengo el alma Yo pongo conmigo acá, y casi vengo hasta mi calma Tengo una camisa nega, aunque venga, no soy yo Tengo una camisa nega, aunque venga, tengo el alma Tengo una camisa nega, aunque venga, tengo el alma Tengo una camisa nega, aunque venga, tengo el alma Tengo una camisa nega, aunque venga, tengo el alma Tengo una camisa nega, aunque venga, tengo el alma Tengo una camisa nega, aunque venga, tengo el alma Tengo una camisa nega, aunque venga, tengo el alma Tengo una camisa nega, aunque venga, tengo el alma Tengo una camisa nega, aunque venga, tengo el alma y 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